En el tercer puesto, Federico, un gran trabajo, realmente supongo que para tu crecimiento personal es importantísimo este podio, ¿no? Felicitaciones. Sí, sí, bueno, primero antes que nada felicitar a Marcelo por la victoria, a todo el equipo, un trabajo estupendo, como le dije a ellos, aprendí muchísimo en una carrera sola, esperamos ir por más y sumar muchos puntos para poder pelear el campeonato. Muchas gracias. No, gracias a vos y dejame agradecer a todos los sponsors. Muy bien, Manu Luque aquí, Manuel, pensamos que tu auto podía llegar a dar una pelea en la punta, no fue así, pero igual un gran rendimiento para esta primera carrera, ¿no es cierto? Felicitaciones. Buen día, sí, la verdad que sí, yo también pensé que podía dar pelea, sobre el principio lo presioné muchísimo a Marcelo, tiré todo lo que tenía, él cometió un par de errores, pero yo no estaba tan cerca como para sobrepasarlo, así que bueno, perdí mucha carga atrás de él, el auto se empezaba a venir para atrás, pero de todos modos contento, ayer un segundo, hoy de nuevo, sumamos muchos puntos, esto recién arranca. Gracias. Gracias, dejame mandar un saludo a mi tía, a Carolina, a toda mi familia y a todos los sponsors que nos acompañan. Ahora sí, al ganador Marcelo Ciarrochi, ovacionado por una tribuna cordobesa a pleno. Marcelo, felicitaciones, gran trabajo del equipo, tercero y primer lugar. Bueno, muchas gracias, muy contento por todo el fin de semana, cómo sucedió y bueno, terminarlo así nos viene bárbaro. Sonreíme y subí al podio. Sí, está bien, tranquilo, esto recién empieza, no, el año recién empieza y los objetivos son a largo plazo, contento de haber empezado con el pie derecho y nada, feliz, feliz, agradecerle al equipo y a todos los oficiantes por esto. Los protagonistas se van a festejar arriba del podio.